¿Qué significa el hecho de que desde cualquier computador, de cualquier lugar del mundo se pueda ver la belleza de nuestro Delta? Significa potenciar todas las oportunidades que tenemos de seguir desarrollando el turismo y que ese turismo genere empleo para todos los vecinos de Tigres. Lo primero que significa es la posibilidad de lograr sinergia entre Google y el municipio y la ciudad y la agencia de turismo y el comercio y la hotelería. Significa además la posibilidad de no solamente tener el Street View en las calles, sino de tenerlo en ríos, arroyos. Nos permite identificar desde cualquier lugar del mundo los lugares más lindos de nuestro Delta, porque no solamente se hizo el Street View en calles y en ríos y arroyos, sino que además se hizo una colección especial, la primera de Argentina, con las fotos y con los lugares más interesantes del Delta.